Y eso, y el otro es el funcionario, que era lo que queríamos nosotros dejarle a la próxima administración, que ya tuviera con qué dinero con el que pudiera ya mantener el panoctio. Pero bueno, esto vamos a ir poco a poco, pero ya este es un paso importante, una inversión de cerca de 13.500 millones, casi 14.000 millones de pesos, en todo lo que nosotros nos hemos comprometido en lo que hoy, o en lo que ustedes pueden ver hoy, que es la posibilidad de recuperar el panoctico. Hoy la mayoría de la obra no se ve, usted no ve todo el refuerzo estructural que hubo que hacer, todo el cambio del techo totalmente, ¿no es cierto? Este techo, por ejemplo, hubo que cambiarle las maderas, hubo que cambiarle la caña brava, después de la caña brava viene una teja que es termotérmica, termoacústica, y después de esa viene una malla de hierro, sobre la cual van amarradas, también con alambres van amarradas las tejas, para que no se puedan mover como antes, como lo que pasó con la otra anterior, el gasto que hubo, porque aquí llovía más adentro que afuera, entonces ese es un tema que cambia sustancialmente, y todo lo que es el refuerzo estructural, toda la sísmica, para que, este es un edificio que quiere decir que quedó bien construido, porque a pesar de todo lo que, de más de 100 años, pues se mantiene, pero mientras nosotros lo estemos usando tiene que haber un refuerzo antisísmico, usted ve todo absolutamente reforzado, ahora no lo ve, pero tiene un refuerzo que nos costó mucho trabajo realizarlo, y después viene toda la recuperación de las celdas, la ampliación de los corredores, y por supuesto toda la red sanitaria nueva, toda la red eléctrica, y la posibilidad de que, pues en el segundo piso tiene que ir todo lo que es la protección acústica que hay que dar para que pueda el edificio ser un edificio en donde se va a grabar, en donde se va a tocar, entonces cuando se entra a una de las celdas, uno de los cuartos, tiene que ser, tiene que controlarse el ruido a través del piso y las paredes y todo, entonces todo el segundo piso tiene un trabajo especial. Está ya quedando bastante blanquito, o sea, ya está cogiendo colorcito para quedar ya en lo que nosotros esperamos, esto es un trabajo que le continúa a la próxima administración, pero mire, vuelvo y repito, ya tiene un gran apoyo, porque primero está el apoyo del señor presidente de la república a través de la ley que el representante Ferro presentó, pero por supuesto que es una ley que tuvo la, no lo hubiera hecho viable si no era por el apoyo del señor presidente, yo tengo que reconocer que cuando nosotros viajamos al túnel de la línea que el gobernador, yo y el presidente nos invitó, entonces él dijo, ¿qué le falta? porque él dijo, bueno, ¿con qué le puedo ayudar para el panoteco? le dije, no, mire, nosotros vamos a cumplir con la misión de restaurarlo, queda faltando la votación, ahí entonces dijo, y me contó, ¿cómo lo había traído acá Juan Mario, Juan Mario, Juan Mario, Juan Mario Lacerna al presidente? y por esa razón, él estaba muy interesado en crear esa, esa, esa ley, Juan Mario Lacerna, y ayudarle al panóptico, entonces yo le dije, lo que le falta es la dotación, presidente, entonces, vea usted que en la ley lo que quedó fue la dotación, ahora, a nosotros los ibagreños nos corresponde mantenerlo, yo presenté el proyecto de acuerdo que fue rechazado por los concejales, yo estoy en desacuerdo con que ellos lo han rechazado, comenzaron a decir que era que íbamos a nombrar y crear una planta alterna, no, es que aquí sí se necesita personal, y entonces lo que hay que dejarles plata es para el mantenimiento, ¿no es cierto?, servicios, todo lo que tiene que ver con la gente que va a estar aquí mostrando a la gente, etc., etc.